¡Vamos! 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 Me iba a medir a mi, me murió para siempre aquí en mi corazón Me vio matar mi corazón de pena, pero en mi corazón lo que murió fue ella Me vio matar mi corazón de pena, pero en mi corazón lo que murió fue ella ¡Me murió, fue! ¡Se te murió, fue! ¡Se te murió, fue! ¡Gracias!